El Congreso está instalado en tantos miembros por la razón de que no queremos una persona que influya la ley del país. Queremos a varias. Y el Congreso está establecido en dos casas, el Senado y la Casa de Representativos, por la misma razón de que no queremos que la representación sea sin balance. Inbalanceada. Queremos que sea balanceada. ¿Y hasta cuándo, por ejemplo, si presentan una crisis en California en el Congreso, cuánto tiempo es? ¿Hasta que el Congreso mira si está cierto lo que están diciendo o quién? Hay sistemas. Esos ya son sistemas más específicos. Pero hay sistemas instalados. A veces también depende de la queja. A veces el mismo gobierno estatal la puede arreglar. No necesariamente todas las quejas tienen que ir al Congreso. El Congreso, la mayoría del tiempo, va a investigar lo que afectaría a todo el país. Vamos a decir, si tú tienes una queja que tú sientes que las escuelas necesitan dar un break de 10 minutos a los niños en la tarde porque se miran bien cansados los niños. Chance a eso lo puedes arreglar aquí en California. Porque no creo que los de Nueva York, los de Mississippi, los otros estados les interesaría. Tanto darles un break a los niños, ¿verdad? No es algo muy urgente. Pero si hay una pelea sobre si tu niño puede rezar en la escuela, que eso viene siendo la religión. Y el gobierno, eso es una pelea un poquito más grande. Andamos hablando de la religión contra el Estado y allí se puede meter el Congreso a decidir que estaría bien. Bueno, ¿preguntas? Otras preguntas. Ok, vamos a tomar un break pequeño y luego sigamos hablando de Ejecutivo y Judicial. Lo que pueden hacer mientras es leer el Ejecutivo y la Judicial. ¿Ok? 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 ¿Ok?